Chicos, vayan quitándole el polvo al Papu Broly LR porque mañana se viene torneo Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, como ya os he comentado Hoy vamos a hablar del torneíto que se viene mañana, chavales, mañana, mañana torneazo de Dokkan Battle Ya sabéis que los torneos vienen cargaditos de recompensas Va a ser el último torneo antes del aniversario Y obviamente son las últimas piedras, en plan, en nivel, pum, muy, 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 muy tocho Que vamos a poder rescatar Vamos a darle caña a todo esto Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Vamos a hablar un poquitín, chavales, de los dos equipos que podemos llevar para los torneos Ya sabéis que esto, yo siempre, siempre digo, esto será el último vídeo que voy a subir del torneo ¡Ja! Mentira Porque luego me preguntáis un montón y al final digo, mira tíos, que como siempre Vamos a estar hablando todo, todo el rato Siempre De lo mismo, mejor ponernos a dar cañita En este torneo, chavales, vamos a tener una nueva recompensa Que es este Vegetta No vamos a entrar mucho en detalle, ¿vale? Es este Vegetta de aquí Un desastre de personaje, como ya os comenté ayer Y además vamos a recibir dos Dokkan Awakens, ¿vale? Vamos a recibir el Dokkan Awakens de Chichi Que es una recompensa de torneo anterior, ¿vale? Una recompensa... Mira, este... Este, no, el 2 de julio, no A ver cuando llegó el personaje Del 9 de noviembre de 2018 Los cojoncillos De 2018, pues recibe su Dokkan Awakens en 2021 Para nosotros La versión japonesa fue el 23 de octubre de 2020 Para que veáis el retardo que llevamos con los torneitos Y luego tenemos por aquí, chavales Todo el tema de también de este... De este Wachichango, ¿vale? De Grandpa Gohan ¿Ok? Es un personaje que se queda bastante, bastante interesante Pero... Bueno, un poquillo... Un poquillo, un poquillo random, ¿vale? Mira, esto lo estuvimos leyendo ayer Y no está tan mal, ¿vale? Pensaba que era Kimasteres Y alto chance de esquivar el ataque enemigo Incluyendo el superataque Cuando el enemigo era Goku Goku chiquitín Pero también es si es un aliado Por lo tanto... Está bien, ¿vale? No nos dice si es en el mismo turno Por lo tanto, en el equipo ya va a estar bastante, bastante bien Entonces, gente Para que os hagáis una idea ¡Pum! Gracias a los que escribáis salud por ahí Por el... Por los comentarios Para que os hagáis una idea, gente Los torneitos Eh... A ver si lo pone... Si lo pone por aquí Eh... Exacto Lo tenemos por aquí Las recompensas son siempre las mismas ¿Vale? Son siempre, siempre, siempre las mismas No sé si tenemos aquí una especie de resumen En plan de todas las piedras que se pueden llegar a conseguir Pero... Yo creo que... Quedando entre la posición... 500 y 1000 ¿Vale? Siendo un poquito tryhard Yo personalmente siempre Intento ir por esto Porque por el tema de las orbes ¿Vale? Que creo que nos viene... Creo que es bastante, bastante rentable Pero como veis Aquí no hay piedras ¿Vale? Pero en líneas generales, chavales Yo creo que esa sería la posición Que deberíamos de quedar más o menos todos Tenemos, eh... Misiones, eh... De local Ya sabéis Si quedamos primero Nos llevamos dos Demon King Piccolo Que esto debería ser... Este debería ser uno de los últimos torneos Entre muchísimas comillas Eh... Debería ser uno de los últimos torneos Que recibamos al Demon King Piccolo ¿Vale? Eh... Creo que nos quedarán como 3-4 torneos Ya sabéis que estos 3-4 torneos A lo mejor Hay una diferencia de tiempo Entre cada torneo y cada torneo Pues de 2-3 meses Así que a lo mejor puede ser el siguiente LR Para el año que viene Pero... Eh... Ya el Demon King Piccolo, chavales Debería de empezar a escasear ¿Vale? Nos van a meter un nuevo LR Que va a entrar ahora En la versión japonesa Así que me imagino que para nosotros Entrará Pues dentro Yo qué sé No lo sé, gente En noviembre a lo mejor Más o menos Para que nos hagamos una idea Así que ahí Podríamos tener el nuevo LR Y demás Así que darle caña Es un personaje muy bueno El Demon King Piccolo Y demás Entonces, si quedamos primero En la local Son 7 piedras ¿Vale? Que están bastante, bastante bien Son buenos refills De esta mina Luego tenemos un montón De movidas Por victorias consecutivas ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 piedras ¿Vale? 5 piedras Por victorias consecutivas Son las más fáciles de conseguir Son las más fáciles de conseguir Estas piedras ¿Vale? Porque al final Ganan solamente 5 veces Luego tenemos por aquí Las del Tier Que son 5, 10 Eh... Y 12 piedras ¿Vale? Le sumamos las 6 Eh... Las 5 de aquí ¿Vale? Pues ya son... ¿Cuántas hemos dicho aquí que eran? Eh... 5, 10 Eh... 12 12 más 12 más 5 Son 17 piedras Que tenemos por aquí Luego por puntuación ¿Vale? 17 18 19 piedras 19 22 piedras Chavales 22 piedras 24 27 29 Eh... 32 piedras ¿Vale? Ya estamos hablando de una... De algo bastante, bastante tocho ¿Vale? Como veis Todas estas piedras Es a partir de... Bueno 20 millones de puntos ¿Vale? 32 piedras Y luego tenemos por aquí Por victorias consecutivas ¿Vale? Pues 33 piedras 34 35 Y aquí tenemos 40 piedrazas ¿Vale? Luego tenemos misiones extras Que son simplemente Eh... Misiones daily ¿Vale? Como veis Eh... 41 piedras 42 43 44 ¿Vale? Y estas dos de aquí ¿Vale? Estas... Estas tres Perdón Eh... Son misiones Que aparecen durante los tres Primeros días ¿Vale? Empiezan viernes Sábado Y domingo Tenemos estas misiones De ganar Eh... Tres veces el torneo Por lo tanto Al final nos plantamos En unas 50 piedras En tres días ¿Vale? Una multi Eh... En idioma aniversario Chavales Dos multisumons Con descuento A cualquiera de los banners A Goku Ultra Instinto O al Vegetta Blue Evolution O sea La importancia de este torneo Chavales Va a ser masiva ¿Vale? Va a ser increíblemente Masiva ¿Por qué? Porque como ya sabéis gente Tenemos el tema de la estamina ¿Vale? La estamina Se recupera Una Eh... Un punto de estamina Por cada tres minutos ¿Vale? Uno de estamina Tres minutos ¿Vale? Entonces eso nos va a permitir Jugar muchas más veces Sin gastar piedra Sin hacer absolutamente Nada de nada Y sobre todo Esto es súper Súper importante ¿Vale? Esto también es algo Súper tocho Que hay que tener en cuenta Para este torneo Porque nos puede ahorrar Bastante piedras ¿Vale? Literalmente La última fase De el juego ¿Vale? La última stage Del juego Nos da Eh... Con el experiencia Por cuatro Nos da 27.600 De experiencia ¿Vale? Por cuatro Que esto traducido Creo que eran 110.000 Creo que era Creo que era así 27.600 Por cuatro Bueno chavales 110.000 De experiencia ¿Vale? 110.000 De experiencia Que eso quiere decir Que si por ejemplo Vamos a jugar un torneito ¿Vale? En vez de Si vemos que tenemos Más o menos Esa 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 Eso que nos falta Para subir de rank Vamos Jugamos la última stage De la quest Subimos de nivel Y nos ahorramos Una piedra ¿Vale? Eso es súper 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 tocho Por lo tanto Este torneo Va a ser bastante Bastante Tryhard Ya sabéis Que antes que gastar Piedra Yo mi recomendación Gente Es que gastéis Todas las carnes ¿Vale? Que gastéis Todas 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 Las carnes Ya que es Bueno Lo rápido ¿No? O sea Lo que queremos En estos torneos Es el mayor Profit posible Con el menor Gasto de piedras Posible ¿Vale? Entonces El equipín del torneo Chavales Es el mismo De siempre De toda la vida ¿Vale? Yo personalmente Voy con este equipo Voy súper contento Con el Broly Con el Eza Es simplemente Increíble ¿Vale? Es muy 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 top Pero obviamente Hay más equipos Para hacerlo ¿Vale? Para empezar Punto número uno Puedes hacerlo Con cualquier equipo Si tú solamente Lo que quieres Es hacer las misiones E irte para tu casa Podéis jugar Con cualquier equipo Importante Con cualquier 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 Equipo Sin ningún tipo De problema Porque al final Tú lo que quieres Es hacer Uno las misiones Y ya está ¿Vale? Simplemente vais a ir Más lentos Y demás Porque esa es la idea Del torneo Yo como veis Voy con Chaos Y Hako Que son Dos personajes Que la primera vez Que aparecen Estunean Absolutamente Todo el mundo Voy con un support Por si acaso Vamos mal de aquí Y voy con Un multi hit Dos multi hits Y tres multi hits Además Del cuarto Multi hit Que tengo De amigo Que es un Broly LR ¿Vale? Súper Súper importante Todo esto ¿Pero qué pasa? También nos podemos Hacer un equipo Gente Que esto también Es bastante Bastante Importante A ver si encuentro La categoría Que la categoría Es increíblemente Random Nos podemos Hacer Gente El equipo De De Nappa LR ¿Vale? Y hacernos un equipo Literalmente ¿Vale? Literalmente 100% Con Asegurándonos Que siempre Vamos a tener Un multi hit En cada Turno Inhuman Deeds ¿Vale? Inhuman Deeds A ver si encuentro Los Inhuman Deeds Por aquí Porque madre de Dios Esto de las categorías De verdad Gente Vamos Yo creo que Dentro de poco Voy a hacer un vídeo Para que todos Enviemos un ticket A Bandai Y que nos Y que Y que de esto Porque ya os digo En plan Ahora ¿Vale? Muchos de vosotros dirían Pero está ahí No sé qué No sé cuánto Pues bueno La idea sería Llevar con esto Llevar este Obviamente Con el Dokkan Awaken Que tiene Pues eso ¿No? Super ataque Multi hit También Adivinar que también Podríamos llevar Por aquí Es líder De Inhuman Deeds Y Extreme AGL Y luego Creo que Había más personajes Multi hits Tío Exacto Lo tenemos ordenado Por carácter Podríamos ir con El Broly LR ¿Vale? Que eso también Pues ya son Estamos hablando De tres multi hits Más el Broly LR que pillemos Ya serían cuatro Y luego creo que Por aquí me falta Algún otro Este Bu de por aquí Este De por aquí Y ya luego Pues aquí podemos poner Cualquier personaje Que sea support O bien hacko Para ahorrarnos Algún ítem Que otro ¿Vale? Y estaríamos hablando Como veis De un equipo Con seis Multi hits ¿Vale? Porque siempre nos vamos a pillar Un personaje multi hit Aliado Y con eso Estaríamos O sea Tendríamos siempre Garantizado ¿Vale? La palabra garantizado Tendríamos garantizado Un personaje multi hit Por cada turno De la pelea Sin ningún tipo de peros Yo con mi equipo Chavales Para que os hagáis una idea Con mi equipo Yo siempre Hay alguna vez Que me encuentro Pues con el turno De turles Con hacko y chao De vez en cuando pasa Y eso obviamente Pues una pérdida de tiempo Así que Sin más Yo personalmente creo Que el otro equipo Es mucho mejor Hay más LR También creo Si no me equivoco Así que Hay obviamente Un poquito más de puntos Pero Con este equipo Yo voy súper seguro Me ahorro muchísimos ítems Y demás Así que nada chavales Espero de eso Gente que os haya gustado El vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like De flama Y sin más Nos vemos en la siguiente Hasta luego gente ¡Aiii!